Sospecha 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 Uro, uro, uro Bailando voy a la discoteca con una tipa fresca A que amanezca Pues el DJ en la mezcla Uro, uro, uro DJ regrese en ese zum Que quiere ver como esa mami mueve su boom boom Yaga yo Y el show se está robando De la manera como ella está bailando Se está robando el show Porque que sea sexy mami Si que tiene flow Bailando en la discoteca con una tipa fresca A que amanezca Huele el DJ y la mezcla Bailando en la discoteca con una tipa fresca A que amanezca Huele el DJ y la mezcla Bailando danza Como que ya no hay ninguna de ellas que está en un marco naño Bailando danza Ella resaltó una tortura y se lleva hacia la luna Bailando danza Como que ya no hay ninguna de ellas que está en un marco naño Bailando danza Fuera de control hasta que salga el sol Bailando en la discoteca con una tipa fresca A que amanezca Huele el DJ y la mezcla Bailando en la discoteca con una tipa fresca A que amanezca Huele el DJ y la mezcla Pulop, 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 Pulop Me tell the girl Ja, ja, ja Todo el mundo en la disco, yo Bailando, bailando Todo el mundo en la disco, yo Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Todo el mundo en la disco, yo Ja, ja Para mi tierra en duras Fita Productions A mi pueblo funda Guadalupe con los respect Ey, Negrona, que tú has de ahí parao Ese rapadito A la disco La mujer es que lo bamsen Que lo bamsen, ya Bien suavecito Si le gusta el nuevo dance Un nuevo dance Gracias por ver el video